Amigos de Archivo Guadalajara, me da mucho, pero mucho gusto decirles que estamos en Comala, ya aquí viendo la frescura de este municipio, aquí en lo que es la cabecera municipal. Es viernes, vamos a platicar de Comala, vamos a platicar con comaltecos, autoridades que están acá, justamente de eso que usted recibe tal vez ahí, en alguno de los muchos programas que usted tiene. Hoy vamos a hablar con Alma, Alma Ricardo Zúñiga, ella es la Ana de Donaldo Zúñiga, presidente municipal, y no me la espantes esa mosca, esa es mía. Alma, muy buenos días. Fernando, tú eres director del DIF, tú estás como presidenta municipal. Bueno, pues decirte Alma, aquí en Comala, en este momento tenemos varios programas funcionando. Hoy veo que traen ustedes un adicional, veo pantallas, hoy es un día muy especial, particularmente especial porque quienes tenemos la dicha y el privilegio de tener familia ya menor, en tercera generación, bueno pues hoy la felicidad, son nuestros nietos, es día del abuelo. ¿Qué podemos decir, Alma, de todo este asunto en este día? ¿Cómo lo van a celebrar? ¿Cómo lo se va a festejar? Bueno, primero que nada, muy buenos días y muy bienvenidos sean aquí a nuestro pueblo mágico. Pues decirles que estamos de manteles largos por el evento que se lanzó una convocatoria para un concurso ya que en esta ocasión pues no íbamos a poder festejar como lo hemos venido haciendo en otros años. El año pasado la verdad que les hicimos un evento a lo grande, se divirtieron, estuvieron felices, todos los abuelitos de comunidades, tanto de la cabecera municipal. En esta ocasión realmente pues no se pudo, pero no quisimos dejar pasar este día sin ningún evento, sin ningún festejo, sin ningún regalito para nuestros adultos mayores. Y decirles pues que ahora por parte de la INAPAM, pues se decreta ya el Día Nacional del Adulto Mayor, ya no del abuelo, ya del adulto mayor. Se ve llamando más bonito. Claro. Y pues se lanzó la convocatoria para la fotografía del abuelo o abuela comalteca. Y la verdad que nunca pensamos en tener este alcance, nunca pensamos en tener esta respuesta que la verdad nos llena de orgullo, decirles que logramos muchísimo, lo que no imaginamos. Y pues aquí están los premios para algunos ganadores. Consistía en la fotografía más votada, la fotografía que tuviera más like, más reacciones. Y pues decidimos premiar a cuatro primeros lugares, ya que la verdad todos se los merecían. ¿Cuántos se inscribieron? Se inscribieron 21. 21, y de ahí cuatro. Y de ahí son cuatro, pero tenemos seis premios. Correcto. Para premiar a seis. Correcto. Sí, y aquí están algunos de los premios que son de los cuatro primeros lugares. Que vienen a ser cuatro pantallas. Que vienen siendo cuatro pantallas. Exacto. El premio de primer lugar. Exacto. ¿A quién? ¿Usted quiere saber a quién? ¿A quién? Ah, bueno, ahorita vamos a empezar. Aviéntanos en los nombres, de dónde son. Sí, este, por aquí. Ajá, sí, traemos los ganadores de las pantallas. Pues viene siendo Antonia Castro Cruz de Xuchitlán, Manuel Ramírez Zamora, de Los Aguajes, María Pérez Cárdenas, de La Caja, y Pedro Madrid Ramírez y María Escamilla Guzmán, que son abuelitos los dos parejas, de aquí de Comala. A ver, va de nuevo porque me lo dijiste muy rápido. Primer premio. Primer premio. ¿Para? Para Antonia Castro Cruz de Xuchitlán. Antonia Castro Cruz de Xuchitlán. Nos está escuchando por ese y Xuchitlán tiene perfecta red de telefonía y de internet. Bueno, pues, luego, luego, aquí estoy. Ponganos ahí un mensajito. Yo, 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 es mío. ¿A qué horas vienes por él? Aquí te vas a poner de acuerdo. Es el primero, ¿no? Sí. Antonia. ¿Quién sigue? El segundo sería Manuel Ramírez Zamora. Manuel Ramírez Zamora. También, ¿él de dónde? De aquí de Comala. Ah, está facilito. Vente, don Manuel, o que te traigan tus nietos, así de cantarito. No, no te creas, no salgas de casa, no salgas. Don Manuel, quédate ahí. Nada más, repórtanos que efectivamente está listo para que te lleven tu pantalla. Y María Pérez Cárdenas, de La Comunidad de La Caja. Llevamos el tercero, María Pérez. A ver, la caja. Ahí no hay internet. Se veía que no. Algunos ya los restablecieron, pero otros todavía están fallando. Bueno, si usted la conoce, por ahí, pásenle el dato, ¿no? Que es ganadora de una de estas pantallas que tenemos en este momento aquí y antes de que llueva. ¿Y el cuarto? El cuarto es Pedro Madrid Ramírez y María Escamilla Guzmán, de aquí del centro de Comala. Ah, perfecto. Uy, del centro, está cerquita. O sea, reporte, ¿no? No se hagan algo de una vez para saber si efectivamente ya se van a poner de acuerdo con la titular del DIF municipal. ¿A qué horas van a venir? ¿Cómo hacerle? ¿O le llaman? ¿Se la llevan ustedes? Sí, pero si puede venir, lo de aquí cerquita, si se puede y hay condiciones, le juramos que habrá sana distancia. Esos son los cuatro. Son los cuatro. Son estas cuatro pantallas que vemos. Pero nos hablabas de dos más premios, ¿de qué? Son un pastel de medio kilo para cada uno de ellos, que viene siendo para la señora Sara Guzmán Carrillo, del remate. ¿También no hay internet o ya hay? Creo que no hay. Bueno, ojalá pueda usted avisarle. Danos el nombre otra vez. Sara Guzmán Carrillo. Sara Guzmán Carrillo. Por favor, pásenle el dato para que se vengan para acá. O al menos hagan saber que por allá andan para que se los lleven. En fin, ponerse de acuerdo. Luego. Para la señora María Carmen Monroy Torres, del centro de Comal. Bueno, pues aquí, esto está más facilito. Ojalá alguno de ustedes quisiera reportarse, pues para, si es incluso posible, pues a ver si puede venir o se lo deben de llevar. En fin, que haya las condiciones. Pues está bonito el concurso que hicieron. Muy bonito, la verdad que muy atractivo. Y la verdad, como le comentaba, no esperábamos tanta respuesta. No esperábamos que, pensamos que el primer lugar pues iba a llevar una pantalla y de ahí sucesivamente. Pero al ver tantos likes cada fotografía, decidimos premiar a los que pasaron de mil likes cada una. Ah, caray. Entonces las premiamos a las cuatro que pasaron de mil likes. Y la verdad que fue una respuesta que no esperábamos. Exactamente, no, la verdad que sí, vale la pena. Pero bueno, es atractivo y sobre todo por el día, eh. Para no dejar pasar un día tan especial como es este. Que para mí era el día del abuelo, pero me lo cambiaste y me dijiste que se llama. Es el día nacional del adulto mayor. Bueno, ahí entramos todos, todos, todos los que tengan de 60 años y en adelante. Precisamente por eso lo cambiaron. Ustedes están lejísimos, eh. Pero espero que sí lleguen allá. Agregar un poquito también. Sí, cómo no. Gracias, pues, al patrocinio de funcionarios fue posible que se llevara a cabo la compra y la premiación de cuatro pantallas. Puesto que en la convocatoria hablaba nada más de una sola pantalla, este, premiando, como bien lo comentaba la presidenta, a quien resultara con mayores reacciones a través de esa fotografía. Más sin embargo, gracias a esa buena respuesta se ha permitido, con el apoyo de funcionarios, adquirir todavía más pantallas para premiar a más adultos. Que sin duda... ¿Podemos decir los nombres de los funcionarios o los cargos o simplemente funcionarios? Sí, son directores y dos, este, regidores quienes nos hicieron el favor de hacer su respectiva aportación. Exacto. Bueno, pues, ¿qué lleva la pantalla? La pantalla, me imagino, pues, va equipada con cable y todo. Sí, todo. Listo para... Así es, 32 pulgadas cada una. Exacto. Ya sea con cable, ya sea de las maneras que usted conoce. Bueno, pues, ya son cuatro hogares donde ya la abuelita, el abuelito no van a quitarle su novela, ya la va a poder bien, correcto. Y sobre todo va a ver las mañaneras para que la disfrute, la goce, etcétera y demás, para que vean las barbaridades que debemos de conocer los mexicanos. ¿Qué más podemos decir? Oye, esta es una fecha muy especial y demás, pero ahí no muere la cosa. Tenemos todavía un año que no termina, que está avanzando. ¿Qué podemos decir de ello? Claro, tenemos todavía muchos más proyectos que ojalá, pues, se duplique todo lo que hemos hecho desde que iniciamos la administración. Siempre hemos tratado de duplicar cada vez más. Hoy fue, pues, lo que es lo del adulto mayor. Teníamos también en puerta lo que era una noche mexicana, que ya el año pasado lo llevamos a cabo. Tuvimos muy buena respuesta. En esta ocasión, pues, no la vamos a poder llevar a cabo tampoco, pero, pues, ya tendríamos también, este, más eventos en puerta, pero siempre viendo de qué manera para no arriesgar a nuestra gente. Claro. Siempre mantener, este, esta distancia y esa, vaya, distancia y cercanía, porque, pues, también tenemos que, que estar, este, siempre con toda nuestra gente, pero cuidándolo. Exactamente. ¿Qué más, Fernando? Tú como director, ¿qué estructura estás ya teniendo planeada de aquí a diciembre? Sí. Como bien, este, comentabas, es algo que nos viene a, digamos, a trazar un poquito esa parte de proyectos que ya se venían dando debido a la pandemia. No nos ha permitido llevar actividades en comunidades, salvo nada más en, ahora, por motivo de la pandemia, se ha venido, este, apoyando a través de asistencia alimentaria, con el apoyo del gobierno municipal, que también en su momento, este, se abrió un banco de alimento, que con la aportación también de un día de salario, por parte de los funcionarios, logramos abrir ese banco de alimento, lo que nos permitió hacer un recorrido general en todo nuestro municipio, llevando despensas a todas las comunidades y también aquí en algunas colonias de la cabecera municipal, pues, para atender precisamente esta parte, ¿no? Exacto. Que sabemos, este, pues, que es algo que nos hace falta. Bueno. Y ahorita tanta gente sin empleo, pues, estar al pendiente de nuestra gente. Bueno, déjesele cuento que está llegando en este momento ya el presidente municipal, Donaldo Zúñiga, a quien incorporamos aquí a esta charla. Donaldo, muy buenos días. Sabemos que cruzaste arroyos, cruzaste desbordamientos, derrumbes. Buen día. Oye, ¿cómo les está yendo con esta lluvia? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, buenos días. Bienvenidos. Jesús Murgué, como cada viernes hoy hablamos del DIF municipal. Qué bueno que está la presidenta, que está el director también dialogando sobre, pues, el día. Una felicitación a todos nuestros adultos mayores. Tenemos muchos adultos mayores en Comala y que son un verdadero tesoro. Son la razón de ser de este municipio los que hicieron camino, los que araron la tierra, los que sembraron, para que hoy estemos disfrutando de esta belleza del municipio. Vaya una felicitación y un abrazo a la distancia, que ahora tendrá que ser virtual, no podrá ser en vivo, pero los queremos bien, los queremos ver vivos. Queremos que pase la pandemia y que tengamos a nuestros abuelitos y abuelitas sanos y salvos. Y, por supuesto, desde aquí nuestra felicitación y reconocimiento para ellos. Y dentro de lo que cabe, Murguía, pues, nos ha ido bien. Nos ha ido bien en el tema de la lluvia. Creo que ha dejado más bondades que daños en Comala, al menos. Sí, en los municipios de Manzanillo, de Minatitlán, veíamos que hay severos daños que dejan pérdidas materiales para muchas familias. Aquí en Comala creo que lo agradecen los agricultores esta lluvia, ya de tres días prácticamente, y que según el pronóstico va a seguir lloviendo. Ligeros deslaves únicamente por la carretera Comala-San Antonio, allá a la altura del Jacal, como le conocemos, o de la Ermita, a la altura del río El Cordobán también hubo algunos deslaves. Ya se limpiaron. Ayer hubo la caída durante la mañana de tres árboles, uno en Xuchitlán, dos por la parte de la carretera al remate, también ya se levantaron, ya se cortaron, ya se retiraron. De ahí en adelante no tenemos reporte de ninguno de nuestros comisarios, de algo más que lamentar. En la parte de Campo 4 también nos reportaban ahí la caída de un árbol, pero sin daños mayores, y lámparas fundidas. Eso sí es lo que nos deja de repente el temporal de lluvias por algunos cortos o problemas que tenemos y que los vamos a atender en estos próximos días. Definitivo, protección civil, como lo vimos en un programa anterior, le entró y ahí estuvo. Un reconocimiento amplio, de verdad, a todos los muchachos voluntarios, no voluntarios, de protección civil, a servicios públicos del ayuntamiento, a seguridad pública. De verdad que son ellos, lo decía yo, los héroes de toda esta temporada y de muchas otras emergencias, porque son los que se acuestan más tarde por estar despejando las carreteras, los que se levantan más temprano para continuar con la tarea, y nos ayudan mucho. Y a todos los voluntarios que se sumaron en la parte norte de la comunidad de la Becerrera para limpiar el asfalto también después de esta tormenta, de verdad, gracias y un nuestro reconocimiento, nuestra felicitación. Y vaya que sí, le echaron todos los kilos. Y aguanten porque septiembre, mes de los huracanes, todavía no podemos cerrar la página, porque estamos todavía pendientes de ver qué otro pueda cruzar frente al litoral colimense. Don Aldo, aquí la presidenta del DIF municipal, Alma, nos estaba dando a conocer de un concurso. Ella ya nos dio a las personas que nos están siguiendo en este momento la información de quiénes ganaron. Pero Alma, vuélvelo a repetir, porque a lo mejor hubo a una persona que apenas le dijeron, ¿a poco? ¿Sí? ¿De verdad yo me gané? Haznos el gran favor para que estén bien confirmados quiénes son los que ganaron estas cuatro pantallas que usted está viendo aquí. Y que les digas de qué manera van a recogerlos. Claro que sí. Bueno, pues primeramente darle otra vez los nombres de las personas ganadoras. Como bien lo dije, decidimos premiar a los cuatro primeros lugares, dándoles el mismo premio por la cantidad de likes y de reacciones que tuvieron la fotografía. Y sería para Antonia Castro Cruz, de Xuchitlán, para si alguien por ahí la conoce, la ve, le comente, y si alcanza a llegar, aquí mismo le hacemos la entrega. Y si no, en un momento más, tendríamos también este... Una transmisión en vivo y ya para hacer la entrega de los premios. Está excelente. El segundo lugar sería Manuel Ramírez Zamora, de aquí de Los Aguajes. También, si alguien por ahí lo mira, alcanza a llegar. Don Manuel, hay que ir a la leche caliente allá en la ordeña con Don Manuel. Felicidades a Don Manuel. Ya viene de regreso, ya se acabó de estas horas ya. María Pérez Cárdenas, de La Caja, es otra de las ganadoras también. Y Pedro Madrid Ramírez y María Escamilla Guzmán. Ahí están las cuatro personas ganadoras, adultos mayores, que participaron y a que el DIF municipal, como habla, les da las gracias. Ya saben, si los conocen, pues avísele en una oportunidad, puede ser. ¿A qué hora van a hacer la entrega, Donaldo? Pues yo creo que, apenas terminemos de esta transmisión, vamos a organizar ese siguiente enlace en vivo, para que todo el mundo se entere y pueda presenciar la entrega ya de algunos premios. Para que vean que sí, sí llegó a quienes, quien no pueda venir. Bueno, pues se lo guardaremos, ya sea que podamos llevárselo hasta su casa, o que pueda mandar a alguien a recogerlo, de la manera que se acomode para ellos. El que veía yo más retirados era el remate, ¿no? ¿Fue la caja o el remate? Sí, el remate. Hay una ganadora del remate. Sí, la señora María Cárdenas, ¿no? María Cárdenas de la caja, pero está otra del remate que ganó un pastel también. Oye, ¿y ahí en esos lugares se ve la televisión? Fíjate que sí, sí hay señal. Lo único que no hay es cobertura de lo que es el internet o la señal de celular, pero la señal de televisión sí llega. Algún día, ya sabes, el CEL no sabe cobrar y las otras, pero nada más, olvídese de lo demás. Luego crecemos la red, etcétera y demás. ¿Cómo le está yendo, Donaldo? Platícanos, ya llevamos estos días, lunes, martes, miércoles, jueves, hoy viernes, de escuela a distancia, en esta nueva forma, modalidad, no lo entiendo. ¿Qué por televisión? ¿Qué por celular? ¿Qué por computadora? ¿Qué tablet? En fin, herramientas tecnológicas. Comala, ¿cómo le está yendo? Fíjate que Jesús, por fortuna, digo, en Comala, tenemos padres muy responsables, madres muy responsables de familia, que aún cuando tengan que sacrificar algunas otras cosas, lo primordial para ellos es la educación de sus hijos. Y digo esto porque en muchos hogares comaltecos, y hablo de la zona rural principalmente, no tenían internet. En muchos hogares tuvieron que contratar un servicio de internet para garantizar el poder estar en contacto con los maestros, el tener esa clase a distancia. Pero es triste ver que hay hogares donde de verdad no se pudo contratar el internet y que en algunos casos, pues hay esa falta de solidaridad con el vecino, con el conocido, para que el hijo pueda compartir el internet con ellos también y que tengan acceso a estas clases a distancia. Y lo digo porque yo recibí aquí en presidencia por lo menos a tres familias que llegó la señora llorando, pues al ver la escena de que el niño quiere recibir la clase, la televisión no sirve, el internet no lo tienen, no hay internet público. Acuérdate que se cancelaron los programas de internet gratuito en los jardines y en los lugares públicos, de tal forma que sí da nostalgia. Vamos a ayudar en estos tres casos a las familias a la contratación del internet y ellos ya se comprometen a seguirlo pagando. Parece que lo caro es la contratación porque da nostalgia. De verdad que hay hogares en Comala donde la historia no es la misma de otros hogares donde sí tienen la posibilidad de tener esta tecnología y pues los niños deben de tener acceso a esta nueva forma de recibir sus clases. Ayer recibimos la visita del Coordinador Nacional de Delegados y es el Coordinador de Programas Sociales también de Bienestar. Entonces, de la Secretaría de Bienestar, el compromiso de él fue que en dos o tres meses más estará ya activo el internet para todas las comunidades que tienen el programa de nuestra escuela que ahí se va a activar el internet ya para que tengan acceso y hablo de las comunidades de Pintores 1, de La Nogalera y por lo menos seis escuelas más que están dentro de este programa que van a tener la posibilidad de tener el internet aún, aunque sean comunidades distantes. Pero hace falta todavía más por parte de nosotros para cumplir la totalidad de cobertura con este tema porque sí hay hogares en donde se han quedado fuera de la posibilidad de recibir las clases los niños por la falta de internet o de televisión y pues están trasladando a otros hogares o hasta otras comunidades para poderlo hacer. Oye, Donaldo, yo tengo ahí una pregunta desde el punto de vista de que nosotros vemos en la zona urbana los famosos platos rojos, azules, en fin, de X marca, de este, de aquello, que reciben por vía satélite la señal en sus casas. Esto no es posible llevarlo a comunidades como el remate donde definitivamente llevarlo día, otra día, está complicado. Es posible, es muy caro, tiene que hacerse una contratación diferente a la que hacemos en casa. Fíjate que la opción es más costosa esta que mencionas que la propia contratación del internet a través de las famosas antenas, que es lo que se está haciendo en la mayor parte de los hogares donde no lo tenían, en donde parece que la contratación es de 1.500 pesos y posteriormente son 200 pesos por mes, que es más bajo el costo para las familias y es lo que se está buscando, que en los hogares donde de plano no tengan acceso y no tengan condiciones, pues que sea al menos internet de este tipo y que puedan costear. ¿Y ya está encaminado todo esto o es parte de lo que vino a anunciar este señor? Es parte de lo que vino a anunciar ayer el coordinador de delegados y que vino también a anunciarnos que tendrán en estas mismas escuelas que ya fueron beneficiarias del programa Es Nuestra Escuela recibieron 150.000 pesos este año que termina ya están las mejoras hechas en los planteles van a recibir 150.000 pesos el año más que viene para que continúen con los trabajos y además todos los niños de estas escuelas que son beneficiarias de este programa Es Nuestra Escuela van a recibir becas Benito Juárez, la totalidad y además van a tener el internet también instalado en este plantel ¿Cuánto es la población escolar aproximadamente que tienes en Comala? En Comala aproximadamente tenemos un padrón de alrededor de 4.000 estudiantes Básica, primaria, secundaria Así es ¿Y preparatoria? Y preparatoria incluso pero sí obviamente que donde más tenemos problemas es en el tema de la educación básica en la zona rural sobre todo ya sea por traslados, ya sea ahora por la tecnología del internet y que es donde necesitamos nosotros poder coadyuvar como ayuntamiento también y desde aquí hago el llamado a las familias que tengan todavía problemas porque ha sido la primera semana como de prueba y error Si hay problemas en los que podamos ayudar en los que podamos intervenir con familias para hacer clubes también de alguna manera de ayuda y que puedan compartirse al internet háganoslo saber por favor a través del DIF con Alma a través del DIF con Fernando o a Presidencia directamente y vamos a ayudarles porque necesitamos que todos nuestros estudiantes estén en sus clases y con el apoyo de ustedes toda la semana Fíjate Donaldo que estoy viendo que pues me vas a tener que apoyar porque mira, nada más chécale por favor leerlos todos sería lo máximo pero tú que tienes un poquito más de claridad ahí porque a mí me dio el reflejo y ya no vi nada Bueno, por ahí estaban Miguel Ocampo Rivera nos decía que no se alcanzaba a escuchar bien ojalá que ya hayamos mejorado ahí parece que ya mejoramos el audio nos manda a saludar Derio Santa Cruz Iván Salazar Ibarra 15 personas más que están ahí viendo también la transmisión saludos a todos los que están conectados también nos dice bueno, hay mucha gente que está conectada están viendo el video y también nos dicen por aquí que vamos viendo por aquí mucha gente viendo el video saludos a todos de verdad los que nos están lo que nos están viendo y que nos aparecen todas las notificaciones en esta parte y bueno de los comentarios que nos hacen saludos a Chepita, a Nena Castellanos a Marta Guzmán a Olga a Estrada pues a todos de verdad los que nos están viendo por aquí y bueno déjame llegar a los comentarios porque todas las demás son notificaciones de personas que nos están viendo oye, creo que está rompiendo el récord el DIF municipal no, están esperando se van a mojar no se van a mojar esa es la pregunta está haciéndose mucho bueno, saludos a Maribel nos pregunta que si en la biblioteca de Xuchitlán hay internet está activo el internet de Xuchitlán Chayito Ramírez muchas felicidades para don Manuel Ramírez que es ganador felicidades es parte de su familia Erika Olmos también felicidades a todos los ganadores fue una lucha dice constante de etiquetar de compartir para que sus abuelitos pudieran ganar felicidades Erika también le mandamos por aquí saludos a Juana Tapia a Isa Monroyo yo creo que estaban interesados en ver quienes habían ganado el concurso porque mucha gente conectada y bueno por ahí les mandamos un saludo a todos de verdad los que están pues viendo esta transmisión a los que ganaron y a los que no ganaron a los que ganaron y a los que no ganaron de verdad todas las fotografías son conmovedoras pues quien no ha querido a sus abuelos y hoy que tenemos una silla vacía en el comedor una mecedora vacía ya los estambres pues olvidados y que ya se han ido a descansar todos esos abuelitos y abuelitas de verdad es lo que más extraña son como que la parte consentidora la parte más humana de todas las familias están los padres pero los abuelos siempre son más consentidores más este pues no sé más protectores más eso protectores es el que no regaña al niño porque le brinca en el colchón es el que no regaña al niño porque tiró X cosa en la sala ahí en la casa contrario al papá o a la mamá que pues llegan con otro nivel sobre todo si trabajan ¿no? que por cierto le enviamos un saludo a todos aquellos que de alguna manera están saliendo a trabajar Donaldo muchos muchos ya incorporados otra vez a la actividad productiva en Comala ¿cómo le ha ido a Comala? ¿ya abrió? ¿de qué manera está participando el crecimiento y sobre todo el regreso a la productividad económica? pues fíjate que hablando justamente de la familia para nosotros es una verdadera preocupación el hecho de que muchas familias estaban desempleadas de descanso ganando medio sueldo en algunos casos que eran la mejor situación otros más les dejaron de pagar y cuando se viene la pandemia y se tiene que cerrar definitivamente todos los establecimientos pues empiezan a padecer dificultades económicas muchas familias de nuestro municipio hablo de quienes dependen del sueldo de un mesero y de las propinas que ahí gana de quien depende del sueldo de la mamá que trabaja en una tienda de artesanías de la mamá que cuida el puesto de la venta de queso de la mamá que es la que viene a vender tejuino de la mamá que es la que viene a vender café o pan aquí en el centro histórico de la mamá que trabajaba en una cafetería en la zona norte en fin tantas personas que dependen de ello que yo cuando leía comentarios de repente donde decían no los dejen que abran primero es la salud creo que tienes que buscar siempre un equilibrio porque no puedes tampoco ser egoísta y pensar que tu situación que es la ideal o quizás más tranquila económicamente que la de ellos es la que tenemos todos hay situaciones más complejas hoy gracias a Dios y gracias también a la voluntad de la gente y gracias a que nos han ayudado los establecimientos a tener los protocolos básicos de cuidado en salud se ha podido abrir la mayor parte de los establecimientos aún aquellos que no son no esenciales como el tema de los botaneros aquí en Comala que han estado cuidando mucho y que se ha estado velando porque se cuide la salud de los meseros y de la gente también de aquí de Comala de verdad que ha mejorado ha mejorado un poco la situación aunque nos falta todavía la otra parte que venga más turismo a Comala estos eran excelentes tiempos para Comala cuando no teníamos el COVID y todavía más porque venía la fiesta patria que se empataba con la feria del mezcal y que este año ya hemos anunciado que no va a haber festejo patrio no va a haber tampoco feria del mezcal están cancelados estos eventos de la misma manera en el resto de las comunidades hemos convocado a los comisarios y presidentes de juntas para que no se realicen estas celebraciones que esperemos un poco más para poder reunirnos otra vez yo espero ya que en mejores condiciones y que hagamos posible que Comala aparezca en los últimos lugares en las estadísticas de lo más lamentable que son los decesos tenemos 10 decesos en Comala para aquella gente que no terminaba de creer que existe el coronavirus hoy ya tiene nombre y apellidos quienes lo han padecido ya hay nombres y apellidos también de quienes han fallecido lamentablemente en esta pandemia y lo que necesitamos es entonces seguirnos cuidando para seguir figurando en los últimos lugares de las estadísticas pero en la economía ahí vamos y cuenten con que el ayuntamiento de Comala es un constante y permanente aliado de todos los establecimientos de todos los negocios porque lo que queremos es que esté bien nuestras familias Alma para la situación de los alimentos hay familias que definitivamente esto que decía Ronaldo al no tener un trabajo una actividad que le retribuya dinero pues hay problemas en casa para estas familias hay algún apoyo le llevan alimentos llevan despensas está haciendo algo el DIF claro que sí hemos estado desde un principio que empezó la pandemia empezamos a ver de qué manera poder ayudar a todas esas personas que se quedaron sin empleo o que la mamá era la única que sostenía el hogar entonces nos dimos a la tarea bien lo decía el director primero se aportó un día de salario de todos los funcionarios hubo muchísima gente que sin ser funcionario llegaban al DIF hicimos un banco de alimento en el DIF empezaron a llegar con un saco de frijol con un saco de azúcar con galletas con todo lo que pudieron traerlo y nos dimos a la tarea de empezar a armar despensas y empezar a salir a las comunidades salimos a las comunidades en compañía del presidente municipal que también nos ha dado mucho apoyo ha sido un respaldo para nosotros y decirles que todavía nos faltan algunas colonias que no se nos desesperen todavía estamos por visitar dos colonias que nos quedan aquí en la cabecera municipal pero ya nos queda Lázaro Cárdenas y nos queda Cuauhtémoc y el Lomas del Pedregal son tres pero ya van a ir allá ya estamos por ir para allá para hacerles la entrega también a las personas que tengan esa necesidad y a toda la persona que llega al DIF no le decimos no si no tenemos en ese momento sabes que ven en dos días para darte un apoyo porque realmente lo necesitan y quien acude es porque lo necesita y pues estamos de puertas abiertas para toda la persona que llegue a solicitarnos un apoyo ¿qué más hay de apoyos ahorita en la reprogramación que se tiene don Aldo? obviamente los presupuestos los programas las acciones pues tuvieron que adaptarse a esta situación inédita que nadie nos esperaba pero de qué manera lo adaptas tú para librar en lo que resta del año fíjate que nosotros estamos todavía cumpliendo con el programa que nos habían pedido mucho de materiales a bajo costo mejorando tu hogar así se llama el programa quien tenga necesidad de estos materiales y que de verdad vale la pena el ahorro que significa y no hay que ir por ellos a Colima ni nada aquí se traen a Comala precisamente pensando en economizar todavía más en el tema de los traslados y son desde tinaco cemento bombas para el tema de los aljibes bombas sumergibles láminas de asbesto lámina plástica todo lo que ustedes se puedan imaginar quintales de alambre todos los materiales hemos logrado un excelente convenio con algunos amigos ferreteros y nos están respaldando con ello entonces nada más hay que reportarse con la compañera Alma Victoria ahí en el área de atención ciudadana y semana a semana se están entregando los materiales para que no haya un retraso por aquellas familias que les urge también recibir en esta temporada de lluvias algún material para mejorar la casa o evitar también el que se les esté humedeciendo entonces algo que estamos también por anunciar la siguiente semana y eso va a ser inmediato va a ser rápido es el tema de fertilizante a bajo costo para el agricultor también son programas que se han dejado totalmente de lado y el campo necesita hoy una tonelada de cemento de perdón de Eureka que es lo que más utilizan en el tema de la milpa con el fertilizante cuesta alrededor lo más barato que la consigue son 3.600 pesos y de ahí hasta 3.800 o 3.900 obviamente que es muy costoso para los agricultores aquí vamos a buscar subsidiar para bajar todavía más abajo de los 3.600 pesos el costo y ofrecérselo la siguiente semana a nuestros amigos agricultores que así lo requieran este fin de semana vamos a lanzar la convocatoria y la siguiente semana estaremos haciendo entrega de quienes necesitan porque esto ya urge la milpa ya está buena para abonarse así que vamos a aprovechar el medio para invitar a todos quienes tengan esta necesidad de que nos lo haga saber y con todo gusto estaremos trayendo hasta aquí a Comala ese material que se requiere también para la siembra y otro de los programas también que no vamos a detener la siguiente semana lanzamos la convocatoria para quien realice y necesite también hay personas que no tienen una cama digna quienes no tengan una cama digna también vamos a iniciar con el programa de bases bases de muy buena calidad hemos logrado un convenio con quienes fabrican también todas estas bases para cama entonces vamos a tenerlas a mitad de precio de lo que cuestan generalmente cuestan 700 pesos aquí lo vamos a tener en 300 350 pesos para las familias que tengan esta necesidad será la siguiente semana cuando lancemos esta convocatoria y estamos buscando así Jesús cómo llegar a las familias cómo seguir en contacto con ella cómo beneficiarlos también en su hogar porque sabemos que hay necesidades muy marcadas el próximo día junto con el DIF ya concluyendo esta gira que realizamos alimentaria en donde no tuvo ningún costo absolutamente todos los insumos que se estuvieron entregando había personas que tienen mejores condiciones económicas y nos decían ¿por qué a nosotros no nos llegó la despensa? bueno porque queríamos llegar precisamente a quienes más necesidades tenían entonces en la siguiente semana anunciamos fechas también porque la tiendita DIF sale también a todas las comunidades ahora sí abierto a todo público para que puedan también en esta tiendita surtirse pero a mitad de precio obviamente todos los productos que se lleven para la primera necesidad entonces es estar buscando un motivo para regresar a las comunidades con orden con el cuidado de las medidas preventivas también para evitar más contagios pero seguir en contacto con toda nuestra gente de acuerdo alma ya viene la lluvia la estoy viendo ya se empezó a anunciar el dientecito sabroso aquí en Comala serenito todavía no la tormenta ya se nos fue ya el rato ¿qué nos despedimos del mensaje que le mandes tú a toda aquella gente que vive aquí en Comala de todas las comunidades? bueno el principal mensaje como es el día de hoy decretado por la INAPAM el Internacional del Adulto Mayor quiero mandarles un caluroso saludo un abrazo virtual a todos nuestros adultos de todo nuestro estado de Colima y principalmente a los de nuestro municipio quiero mandarles un saludo también a nuestros grupos de adultos mayores que tenemos aquí en la cabecera municipal contamos con dos tenemos uno en Xuchitlán uno en Cofradía y uno en Zacualpan un saludo para todas ellas y comentarles decirles que el DIF municipal Comala siempre está al pendiente de nuestra gente y siempre estaremos de puertas abiertas para quien vaya y solicite algo siempre estamos ahí otras veces siempre comentan la presidenta no está ahora es diferente la presidenta siempre está y está de puertas abiertas ahí vive y me consta que está todos los días la presidenta del DIF municipal todos los días se viene desde la caja Comala como puede en el camión como sea pero aquí está Alma en el DIF municipal al pie del cañón perfecto Francisco ¿con qué te despides? también mandándoles un saludo a todos comentaba la presidenta actualmente se atiende a través de los grupos de atención a adultos mayores son alrededor de 144 con el número creciente porque estamos por aperturar más centros más centros saludos y más saludos bueno pues ¿qué más? de Comala vamos a arrepentir ¿quién ganó? sí, sí antes no nos vamos ya nos despedimos con Alma para que nos dé por último el listado de los cuatro ganadores de las pantallas y dos de unos premios adicionales cuatro ganadores de pantallas son claro que sí muchas felicidades para Antonia Castro Cruz de Suchitlán Manuel Ramírez Zamora de Los Aguajes María Pérez Cárdenas de La Caja Pedro Madrid Ramírez y María Escamilla Guzmán del centro de Comala y las ganadoras de dos pasteles la señora Sara Guzmán Carrillo del remate y María del Carmen Monroy Torres del centro de Comala muchísimas felicidades a todos los que participaron a todos los que les dieron un like a todos los que entraron a la página del DIF para darse cuenta de este evento que tuvimos que la verdad se los vuelvo a repetir no esperábamos tantas reacciones muchísimas gracias a todos y muchas felicidades a nuestros adultos mayores pues Donaldo ya nos vamos antes de que llueva un saludo un saludo un saludo a nuestra gente de verdad repetirle reiterarles a pesar de la pandemia en el ayuntamiento de Comala estamos de puertas abiertas con todas las precauciones todas las áreas brindando servicio de nueve a dos de la tarde siguen guardias porque nos lo han pedido también por parte de la Secretaría de Salud si de repente ve una puerta emparejada empújela toquela y verá que ahí está la gente trabajando pero que finalmente queremos servirle a usted no lo olvide espere también para el día 15 de septiembre vamos a tener una transmisión muy especial a propósito del grito de independencia que este año pues no habrá evento público pero si tendremos una conmemoración como debe de ser para no dejar pasar esta fecha tan importante y si usted viene a Comala maneje con precaución nuestras carreteras están despejadas todas en todos los circuitos a todas las comunidades pero siempre que podamos conducir con moderación y por supuesto con todas las precauciones para evitar percances así es bueno pues ya lo escuchó el presidente 15 de septiembre el gran evento no creo que se va a tirar donando del balcón envuelto en la bandera no porque eso sería el 13 de septiembre pero estaremos muy al pendiente para esta transmisión que habrán de hacer que será especial porque no podemos olvidar nuestra mexicanidad y menos dejar de gritar viva México yo le recuerdo sobre todo a usted puse por favor el cubrebocas púselo que sea así mire como berrinchito que no cree no le hace pero póngaselo ya ve insisto yo cada ocasión que puedo si ve que el presidente no lo usa no le haga caso en eso o dígale no 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 por favor usted úselo mire así rápidamente y antes de despedirnos deje ver si aquí lo tengo a la mano porque de veras que me llamó la atención me dejó sorprendido vean nomás la locura amanecimos con del famoso COVID 3 mil 490 infectados 3 mil 490 infectados 420 defunciones muertos fallecidos no crea que todos son adultos mayores no también hay jóvenes así que por favor use la herramienta mire nos vemos hasta hasta nos vemos bien desconoce si es donado no es cual problema le salimos ganando al trato le salimos ganando con esto así mire que no se pintarragio y demás no hay problema pase excelente fin de semana está abierto todo allá en Comala pero con sana distancia así es con sana distancia tomando todas las precauciones todas las indicaciones para una una visita satisfactoria y que usted regrese con bien a casa gracias pásenla bien buen día